Un gol de Zárate en uno de los dos disparos que el equipo madridista hizo a portería en 120 minutos le dio el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Poco le importó el tener que llegar a la prórroga o el haber sido superado por el Mérida tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Plagado de ausencias y metido en un maratón de partidos, al Real Madrid solo le importan los resultados. Y el de ayer volvió a ser positivo. Sin la claridad del partido de ida en el Bernabéu, el Mérida tuvo las únicas ocasiones que se vieron en el primer tiempo para igualar la eliminatoria. Illner, que volvía a ser titular en la portería del Real Madrid, se lució en un lanzamiento de Simbal desde fuera del área. Y el delantero brasileño del Mérida no supo aprovechar un gran error de Michel Salgado en el despeje. El dominio del Mérida se fue acrecentando poco a poco y Bodo Illner evitó el tanto al despejar un cabezazo de Prieto. Pero en el siguiente saque de esquina, sería el propio Illner el que se convertiría en involuntario goleador al golpear en él un remate de De Quintana en el segundo palo. Era el minuto 40 y el Mérida había conseguido igualar la eliminatoria. Para mayores males en el Real Madrid, Morientes tuvo que retirarse del terreno de juego lesionado en el aductor. Aunque el cambio acabó siendo positivo, ya que dejó su lugar al argentino Zárate. En el segundo tiempo el Real Madrid controló mejor el partido y Dorado dispuso de la primera oportunidad de su equipo. Pero el meta en uno evitó el tanto del empate. El Mérida acusó el cansancio y ya solo llegó a la portería de Illner en lanzamientos lejanos. Aunque en el último minuto pudo haber puesto la eliminatoria de su lado si Prieto no hubiera estado tan desacertado al cabecear un centro de Simbal. Así se llegó a la prórroga. 30 minutos más que acumular a los jugados esta semana por el Real Madrid. Y en el minuto 11 llegó la acción salvadora de Zárate en una jugada calcada a la que dio la victoria al Real Madrid el pasado sábado ante el Málaga. El tercer tanto del argentino en los cuatro últimos encuentros. Sí, sí, trato de buscar esa jugada porque así busco mi perfil. A veces entra y a veces no. Por suerte esta entró y le dio la clasificación al equipo. El Mérida ya necesitaba dos tantos para dar la vuelta a la eliminatoria. Y aunque Prieto acertó a batir a Illner a falta de un minuto para el final no hubo tiempo para más ataques. El Real Madrid estará en las semifinales junto al Barcelona, el Atlético de Madrid y el Estadístico.